¿Curan los cristales? Nosotros afirmamos que sí, que los cristales curan y que están en la base de la lucha contra muchas enfermedades. Esta pregunta no es nueva, ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus principios, en diferentes culturas y pueblos, y siempre se ha pensado que los cristales pueden curar. La idea que transmite esta tradición es que hay algún tipo de energía que emana de los cristales y que resulta beneficiosa cuando ponemos los cristales sobre diferentes partes del cuerpo, dependiendo del efecto que buscamos. Esta creencia ha viajado en el tiempo y todavía hoy podemos encontrar muchos libros que enseñan cómo curar con cristales. Algunos de ellos se editan continuamente con gran éxito y otros se publican en diferentes tomos. La literatura sobre el tema es muy profusa y variada. Todos ellos describen qué tipo de cristal hay que usar y sobre qué parte del cuerpo situarlo. Cristales para ellas, cristales para ellos y también para nuestros seres más queridos. Sin embargo, a pesar de esta tradición, a pesar de esta literatura, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que los cristales ayudan a curar enfermedades con la forma descrita en esos textos. Pero nosotros hemos afirmado que los cristales están en la base de la cura de muchas enfermedades. La pregunta, por tanto, sería ¿cómo curan los cristales? Os presentamos las fotos de algunos personajes conocidos de la cultura. Unos son músicos, otros actores o poetas, pero todos tienen algo en común. Murieron a causa del SIDA antes del año 1996. Ese año fue muy especial en la lucha contra esta enfermedad. A la derecha tenéis la gráfica de las muertes por SIDA en Estados Unidos durante algunos años. Podéis observar que el número de muertes se incrementa de una forma drástica desde el inicio de la enfermedad hasta el año 96. En este año el número de defunciones baja de una forma significativa, a pesar de que el número de infectados continuaba creciendo. Pero en Occidente la gente dejó de morirse por esa causa. ¿Qué pasó? Simplemente que en ese año comenzaron a intervenir los cristales en su tratamiento y el SIDA pasó de ser un diagnóstico fatal a una enfermedad crónica con la que se puede seguir viviendo. Pero para explicar cómo curan los cristales tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es un cristal? Muchas veces llamamos cristal al vidrio que vemos en las ventanas. Esto no es correcto. Son materiales muy diferentes. En el cristal hay orden interno. En el vidrio no. Como son diferentes un diamante y un trozo de carbón, aunque ambos están formados por un montón de átomos de carbono. Tienen la misma composición química. Pero la primera diferencia entre ellos sería de unos 12 millones de euros, el precio que puede alcanzar un diamante con quilates suficientes. Pero la diferencia física fundamental que nos interesa es que en el diamante los átomos de carbono están ordenados simétricamente. En un trozo de carbón los mismos átomos de carbono están desordenados. Químicamente ambos son iguales, pero a nivel íntimo el diamante presenta un orden, una estructura de la que carece el trozo de carbón. La importancia de la estructura en los sólidos cristalinos también podemos verla comparando diferentes tipos de orden. Cuando los átomos de carbono cristalizan, se ordenan formando una estructura tipo diamante, se forma el mineral más duro conocido y de una belleza sorprendente. Pero cuando los mismos átomos de carbono se ordenan formando una estructura tipo grafito, tenemos uno de los minerales menos duros conocidos, que usamos como mina de lápices o como lubricante. Sin embargo, ambos cristales, ambos minerales, tienen idéntica composición química. Es el orden interno, la estructura, lo que les hace tan diferentes. De hecho, podemos jugar con los átomos de carbono y ordenarlos a nuestro antojo. Podemos fabricar un bello diamante a partir del carbonamorfo, del grafito, de pequeños diamantes sin valor o incluso de un trozo de mantequilla, que es rica en carbono. Todo ello solo mediante un horno con la temperatura y la presión adecuadas. La imaginación no tiene límites y las posibilidades van más allá del sueño de los alquimistas. Y hoy día podemos incluso recordar a nuestros difuntos mediante sus cenizas convertidas en un diamante. Pero, ¿cómo curan los cristales? Vayamos al vídeo siguiente.